¿Qué tal amigos? Soy Freddy Oyuela y hoy vamos a hablar de Trade Marketing. Vamos a hablar sobre cómo medir la participación de tus productos dentro de una categoría. Y es que para evaluar el impacto de la estrategia de Trade Marketing en tus anaqueles, es importante que tengas dos indicadores. Uno, que es la participación que tienes dentro del anaquel lineal y otro, que es la participación que tienen tus productos dentro de una categoría. Vamos a ver la participación en el anaquel. Para medir la participación en el anaquel necesitas conocer dos cosas. Primero, la dimensión total del anaquel. Es decir, que necesitamos con una cinta métrica medir el ancho total del espacio o del lineal donde está el producto o la cantidad de productos tuyos. También vamos a medir el ancho de tu producto. Es muy importante conocer en centímetros cuánto tiene de frente tu producto. Divide el total de frentes de tus productos por el total de la dimensión del anaquel y luego vamos a multiplicarlo por ciento. Vamos a ver un ejemplo. Tu producto tiene un frente de 10 centímetros y tienes tres frentes en un anaquel. Eso significa que vamos a multiplicar 10 por los tres productos que tenemos en el anaquel. O sea que ocupamos un espacio total de 30 centímetros. Es decir, que sumas todos los frentes del producto, en este caso 10 por 3 igual a 30 centímetros. Divides 30 centímetros entre 150 centímetros que es la dimensión que nos da el anaquel. Luego lo multiplicas por 100 y ahí tienes el porcentaje. Es decir, 30 que es la cantidad de espacio que ocupan nuestros productos sobre 150 que es la dimensión total del frente lineal por 100 nos da el 20% de participación. Ahora vamos a ver la participación total en la categoría. Esta métrica nos sirve para poder saber cómo están nuestros productos en cantidad de participación en comparación con todos los productos que participan dentro de una categoría de productos. Así que es fácil. Necesitamos dos informaciones. Primero, tener la cantidad de productos que hay o de frentes visibles que hay dentro de una categoría. No vamos a contar los productos que están apilados. Estos que están apilados van a funcionar como un solo frente. Y luego vamos a contar también los frentes que yo tengo de mis productos. Por ejemplo, digamos que en la categoría hay 30 frentes de productos y yo ocupo 4 frentes de estos 30. Entonces divido 4 que son la cantidad de frentes que yo tengo sobre los 30 frentes que es el total de la categoría. Aquí no voy a diferenciar si están en un anaquel o están en una exhibición totalmente en vertical. Lo importante es saber qué espacio ocupa la categoría. Entonces, 4 sobre 30% nos da el 13% de participación. Es decir, que nuestros 4 frentes visibles en un total de 30 frentes tiene un 13.3% de participación. Puedes realizar estas mediciones con el apoyo de tu equipo de Trade Marketing o tu personal de promotoría. Conocerlo es muy importante para que veas cuál es la evolución que vas teniendo de tus productos dentro de la categoría. Esto te puede permitir establecer puntos de referencia del desempeño de tus actividades de Trade Marketing y cómo esas te están ayudando para tener más frentes o para ganar frentes de la competencia. Es decir, para ganar territorio. Monitorear esto te permitirá identificar áreas de oportunidad como posibles criterios de inventario, como posibles oportunidades o simplemente dinámicas de visibilidad que te pueda ayudar a aumentar el sellout. Así que nos vemos en un próximo episodio de Redbox Next Level Trade Marketing. Quédate conmigo. Chao, chao.